El tomate perita es así, dame un tomate, un tomate para mí. El tomate perita es así, dame un tomate, un tomate para mí. Bailando allá, bailando aquí, dame un tomate, un tomate para mí. Bailando allá, bailando aquí, dame un tomate, un tomate para mí. Tomate, tomate, un tomate, un tomate para mí.